Hay necesidad de ser abiertos, hay necesidad de ser abiertos. El hijo es abiertos como un abierto, pero si los abiertos no quieren ser abiertos, no quieren ser abiertos. Los abiertos de los abiertos son los abiertos, si lo quieren ser abiertos, las que dicen que el abiertos son abiertos. pero Dios te lo dijo que Dios te dijo que Dios tenía una sola vida Y yo les decía Si es un momento de que Dios y que Dios te dijo pues invitación de ustedes es un momento de que Dios te dijo y que Dios te dijo que Dios te dijo que Dios te dijo el cuerpo, la vida, el cuerpo, el cuerpo. Quizás que lo haces, no? Quizás que lo haces, no? Pero, ¿qué es Jesucristo? Pero, ¿qué es Jesucristo? Pero, ¿qué es Jesucristo? ¿Qué es Jesucristo? ¿Qué es Jesucristo? ¿Qué es Jesucristo? Es el motivo que nos permitió ir a la escuela, a la escuela, a los problemas. Y no lo digo, yo quiero que yo aprendí con el Señor. Y yo quiero que yo aprendí con oración. Y yo aprendí con el ayuno y su vigileo. Pero yo lo aprendí con Dios. Y yo le agradezco con Dios. Y yo le agradezco con Jesucristo que yo aprendí con oración. Dios es Dios, pero ya que hay necesidad, quizás en él no es la escuela, pero yo sé que Dios es Dios, porque hay necesidad, quizás en él no hay necesidad, quizás en él no hay necesidad, Que en que más te caiga a Jesucristo. Si antes no estás. Y el cajón es el rey. Te vas con la calma. Y el cajón es el rey. Y también el rey. Y el cajón es el rey. Cuando van, no. Ni cuando van a pasar cualquier situación. Cualquier situación. Y el cajón es el rey. En todo tiempo. Cuando todo marcha bien y cuando se desvanece, y cuando se desvanece, se desvanece y no se desvanece. Como cuando se desvanece. Pero sin embargo no nos permitirá que eso no nos desvanece. En este momento, Jesucristo, en los Estados Unidos, quizás en todos los días, o en todos los descanso, en los rentos, en los descanso, en los descanso, en los descanso. En este momento, Jesucristo, en los Estados Unidos, 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 que no vuelve, pero ya el descanso no aprovechar hoy el río no aprovechar hoy la iglesia igual te quiero que él es cabida con Cajuz quizás para no jalo que es un man que él es pero mientras que a ti cabida pues a ti cabida El Señor nos ayudó a los que nos ayudó a la vida. Este es el día de hoy en abril del siglo XVI, Dios nos ayudó a la vida. Y me ayudó a la vida. La Semana Santa Pero cuando llegamos a la escuela, quizás, en la semana que llegamos a los pasos de la escuela. Pero cuando llegamos a la escuela, nos vamos a ir a la escuela. ¿Qué es lo que se llama? que se han convertido en el animal Jesucristo. En este momento, nos han convertido en un momento en el que nos han convertido en el que nos han convertido en la persona. Pero a través de la emisora, nos han convertido en el que nos han convertido en el que nos han convertido en Estados Unidos. A través de la página de la emisora, nos han convertido en el que 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 nos han convertido en el calles en las emisoras y internet en otras formas que pueden impuntir escusas después que me invitó digo que el katana está en solan diferentes formas en diferentes maneras a través en alabanza. Este evangelio será predicado en todo el mundo y luego de la vida. El evangelio será predicado en todo el mundo, pero que sea en verdad. Que sea con calma y que sea Jesucristo. Este evangelio será predicado en todo el mundo, pero que sea Jesucristo, 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 que sea Jesucristo. Dios, 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 Dios. Dios, Dios, papá. Señor, Dios totero, Señor Padre, que lo no capongas, Señor Dios totero, Padre, que lo no capongas Señor, Dios totero, Señor Señor, Dios totero, Padre, que lo no capongas Señor, Dios totero, Dios totero, Padre, que lo no capongas Señor, Dios totero, Padre, que lo no capongas Señor, Padre, Espíritu Santo Señor, Dios totero, Padre, que lo no capongas 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 Señor, Espíritu Santo Tú eres digno, Padre amado Tú eres grande, Papá El Dios te lía Es el Dios de nosotros Tú eres Señor Tú eres digno, Padre Llevan a levantar Y que no llevan a sentir la presencia Llevan a levantar, Padre Y aquí hay mal de debilidad, mi Dios Llevan a levantar Llevan a levantar Llevan a levantar, Padre El Dios de nuestro cint ustedes Llevan a levantar, interviews Él nos 800-30 manner Tz ね Llevan a levantar, Padre Llevan a levantar, Padre Ayúdalos, ayúdalos, ayúdalos 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 Ayúdalos, 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 ayúdalos Ayúdalos, 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 ayúdalos Ayúdalos, 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 ayúdalos Ayúdalos, 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 ayúdalos Ayúdalos, 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 ayúdalos Gracias, Padre. 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 La solución, 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 es portada, la solución, la solución, Imposible para él Se va la tristeza, se va la pobreza Se va la enfermedad en el nombre de Jesús Se va la hechistería, se va la amenaza Se va el pobre diablo en el nombre de Jesús Señor, ayúdanos más a cada día Para ser tu voluntad, mi padre Te adoramos, te adoramos Gloria al Señor La desesperación contiene solución Y se va la tristeza, que dijo Mezclamos con ti. Mezclamos con ti. Mezclamos mi cuerpo. Mi familia... Esto mecafría. Mezclamos con ti. pero nunca han encantado sino que hay algo en impaciencia en el chinclar y alabanza cuando a ti Espíritu Santo te calma cuando a ti Dios te calma en el chinclar cuando a ti Dios te calma pero Dios te calma cuando a ti Dios te calma en el chinclar pero en el chinclar en el cuerpo pero en el chinclar en el chinclar en el chinclar en el chinclar por medio de problemas por medio de problemas en el chinclar en el chinclar pero en el chinclar en el chinclar en el chinclar la solución es Jesucristo en el chinclar 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 massac jumbo donde a nosotros se compren la rueda de los voy a una desesperación y el que el desimiento y en el chinclar en el chinclar estas nuestras en el chinclar en el chinclar en el chinclar en el versículo de Dios en los filipenses en los filipenses en los filipenses 4 en los filipenses en los natales también en los filipenses también en los filipenses en los poderes Espíritu Santo en los natales y por eso en los filipenses Amén. 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 Bendiciendo tu vida con música Estéreo Edición FM Agua sabe Cristo 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 Dios es ya, quien lo ponte y se vea. Quien desde el fin Cristo en vos. 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 Soy tu del Señor Gracias por ver el video 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 Amados hermanos Son perfectos Son perfectos Amados hermanos 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 Alguien puede decir Y todas las cosas sobre él Mas nosotros no somos nada así Amado, con gracia Recibanos alabanza Gracias, yo te doy Padre eterno, aquí estoy Resultinaste, resultinaste Jesús, eterno ha sido Has existido desde el principio Toma, toma mi corazón De mi corazón De mi corazón De mi corazón Todo mi ser que me merece a mí Y tú, me dijo así No necesito No necesito Toma, no necesito No te doyes No te doyes Toma, toma mi corazón No necesito No necesito No necesito Todo mi ser que pertenece a mí Y es este día que hizo Jehová Nos contaremos y nos arreglaremos de Él Aleluya Señor, hoy te ha dado Cristo con toda tu oración A su nombre, se ponen de pie por favor A su nombre, se ponen de pie por favor A su nombre, se ponen de pie por favor A su nombre, se ponen de pie por favor Amados hermanos, el libro de San Juan, capítulo 16, versículo 32 Amados hermanos, la hora viene y ha venido ya En que seréis es parecido cada uno por su lado Y me dejaréis solo, pero no estoy solo porque el Padre está conmigo Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo Tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo Aleluya Yo sé que, claro, con tal, llegué al catarios, amados hermanos La hora viene Y es que quíl y es iban quien Tan apóstol Juan, amados hermanos Quizás, güine, o, na, que el yabte hoy en día Que quíl y en la zambal en pasar Siné, gukoh, belcatarios Pero, chintal, apóstol Pablo Que quíl y atkin A, quizás, a, que el yabte hoy en día Amados hermanos Ah, quizás, a, a, que el yabte hoy en día Es cierto Chintal, yo al catarios La hora viene Y ha venido ya Amados hermanos Ah, pero quizás Pero amados hermanos Lo que está escrito en la Biblia Al problema Ah, quizás Pero estamos viendo afuera Al departamento Municipio contra municipio Se están peleando Por eso en tal Yolcatá La hora viene Sean Tanto ponen Y oril Y el Tzulzacatarios Tanto van a recoger Amados hermanos Ah, pero viene la palabra Cada uno Por su lado Cada uno Por su lado Cada quien con un ejemplo Pero cada quien Como está su cuenta con Dios Ah, pero quizás Pero viene la palabra Cada uno Por su lado Es que cada uno Amados hermanos Como estamos Delante de Dios Delante de Dios Que no hay Ni o no Y no hay Sino Y por su lado Que no hay Y son de los Pero Amados hermanos Está en todo momento Que es el Padre El Hijo Y del Espíritu Santo Y es un reconsolador Está en todo el momento Ah Pero tenemos una equivocación Ya, ya no está el Padre conmigo Ya, ya no está el Padre conmigo Pero no Amados hermanos Por eso la Palabra de Dios Viene diciendo No está solo No Estoy solo Porque el Padre Está conmigo Ad katariyos tesguch Ad katariyos shameswe Ad donde quiera Que el na'anint Amados hermanos Shame katah Ske tuyo O shame katah Ske saguch A shingkulah 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 At katah It's good Quizás nakal Cuando se presenta problemas Se presenta cosas Nakal A shingkulah A shingkulah A shingkulah A shingkulah A shingkulah Amados hermanos Katariyos O shingkulah A shingkulah A shingkulah A shingkulah A shingkulah A shingkulah A shingkulah En el mundo Tendré esa aflicción Ah Iwukkuhabal Shingkulah Shingkulah A shingkulah A shingkulah A shingkulah A bilas A tukuhabal A tiyapin A tiyakban A problema A shingkulah Amados hermanos Pero saben Por qué Ye ye chintal Yol katariyos Estas cosas Que he hablado Para que en mí Tengáis paz Shingkulah A 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 shingkulah Pero con el trabajo de Dios, quizás, amados hermanos, ya que es como humano, quizás momentos que se han hecho, momentos que pero ya no ocurre en la vida y en la vida. Se presenta problema o se presentan enfermedades ¿Qué es la enfermedad? ¿Qué es la enfermedad? ¿Qué es la enfermedad? ¿Qué es la enfermedad? Ah, quizás atuntiendo es un ejemplo pero tiene hora de servicio se llega al cliente ahora ya no acaban mejor que el Chimengultan porque vienen de un lugar pero el Chiquil y el Chiquil cierran la tienda o cierran el negocio ¿Qué viene después? cuando el Chiquil sacan la tienda o sacan el Chiquil Cayo van a llegar clientes porque ahora el Chiquil y el Chiquil y el Chiquil amados hermanos ¿Por qué y el Chiquil y el Chiquil amados hermanos? ¿Qué bendición que el Chiquil y el Chiquil y el Chiquil y el Chiquil que el Chiquil y el Chiquil y el Chiquil no sé si a tu comentario a tu lectura y después a tu comentario a tu comentario a tu comentario Gloria al Señor bendiciones hermano Samuel ánimo en su bonito programa saludos a los oyentes aquí estoy viendo desde Chantla Gloria al Señor bendiciones hermana solista Margarita Rodríguez si no me equivoco hermano pastor bendiciones se me fue el nombre bendiciones hermano pastor Enrique sin duda yo sé que pastora solista Margarita Rodríguez los regaríos Chantla bendiciones hermana pastora hermano pastor Enrique bendiciones te quiero que bendición amados hermanos sigamos adelante confiamos que Dios es grande Dios es poderoso en todo bendiciones hermana pastora que Dios bendiciones hermana bendiciones hermana bendiciones hermana bendiciones hermana para visualizar una cadena de oración y después el resto de minutos en alabanza Padre bendito Dios Dios amado Dios amado también Dios amado Dios amado Dios amado Padre amado Padre amado Padre estamos guiados con tu presencia mi rey amado restos de minutos Señor gracias bendito Dios aleluya gloria al Señor bendiciones gloria al Señor amados hermanos amados hermanos amados hermanos hermano Juan valles de lágrimas gloria al Señor valles de lágrimas amados hermanos y con eso nos despedimos invitaciones te quiero y el chat amados hermanos amados hermanos amados amados hermanos a mód Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pidiéndole a Dios tu milagro y tú, llorando en tu soledad, llorando en tu soledad, en tu vivir. No hay gloria si no hay desierto. No hay victoria sin antes llorar. Aunque ha sido duro el camino, ya has tenido que llorar. Pero Dios en Él, pero Dios en Él, nunca te abandonará. No hay gloria si no hay desierto. Pero Dios en Él, pero Dios en Él, nunca te abandonará. Son las nueve y veintidós minutos. Bendiciendo tu vida con música. Estereovisión FM Bendice alma mía. Bendice alma mía. Bendice alma mía. Bendice alma mía. y misericordia, el que siempre adona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. Música Bendice alma mía Jehová y bendiga todas mis entrañas su santo nombre, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. Música Bendice alma mía Jehová y bendice alma mía Jehová y bendice alma mía Jehová y bendice alma mía Música 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 Así se presentó el programa radial, esfuérzate y sé valiente, buena presentación de nuestros hermanos, hermanos Samuel Raimundo y esposa, hermana solista Eva Raimundo Rivas, de la Iglesia de Dios Vida Cristiana del Centro de Aguacatán. Música Música Vuelva a sintonizar en la próxima semana, en la misma hora y por misma estación de radio, por hoy, que Dios les bendiga. Música 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 Música